¡Hola! En esta ocasión te mostraré cómo hacer la trenza 100 pies. Este tipo de trenza la podrás utilizar para casi cualquier ocasión. Espero te guste, comencemos. Este peinado lo puedes realizar en media coleta, en dos colitas o en una coleta de lado como en esta ocasión. Iniciaré haciendo una trenza de tres, así llevando uno a uno de las secciones hacia el centro. Al ir trenzando sacaremos delgaditas tiras de cabello de las secciones que quedan en los extremos, al ir trenzando. Tú podrás decidir dónde comenzar a sacar las tiras de cabello. Yo lo haré de ambos lados al ir trenzando. Como puedes observar, es sólo ir repitiendo el mismo procedimiento, soltando delgadas tiras de cabello y continuamos tejiéndolo. Recuerda que lo puedes hacer en dos colitas, en media coleta, en una coleta de lado o sólo echa a volar tu imaginación y verás qué grandes cosas podrás hacer con esta trenza 100 pies. Y para finalizar esta trenza 100 pies, sólo coloca una liguita y listo. Pero démosle otro giro a nuestro peinado. Con una tenaza iremos rizando las tiras de cabello que fuimos dejando sueltas. Vamos aplicando spray y a su vez iremos separando cada rizo en muchos más mechones. Ahora veamos el resultado final. Bueno amigas y amigos, espero que les haya encantado este peinado. Y no olviden comentar, suscribirse, dejar sus sugerencias debajo del video. Hasta pronto, sonríe. Adiós. 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 Gracias.